¡Bien, bien, bien! Y de paz, donde todo acabará Hasta descansar en paz Y ven, ¿quién prefieres? ¡Ojalá, tú eres tú! Debes decidir Acabo de morir aquí el rey No maten los dos Tendrá que dormir hasta morir Y no entiendo por qué no llaman El hombre que piensa Y hemos sido comprados Por una desventa Codramientos no adversas Por parte del gobierno La vida que me ha hecho un infierno Un infierno No hay nada que me hizo La vida que me tocó vivir Esta vida solo se vino a sufrir La vida es un infierno Antes de morir El día de morir No hay nada que discutir La vida que me tocó vivir La vida solo se vino a sufrir La vida con mi infierno Es decir, de morir El día de morir Vivo en todo, vivir y sufrir Y seguir hasta morir No hay nada que discutir La vida es un infierno Antes que me tocó vivir ¡Suscríbete al canal!